Hoy vamos a aprender como tejer esta linda ballena que en realidad no es cualquier ballena sino que la tejí pensándola como un cachalote así es que entonces vamos a tejer esta ballena cachalote que además tiene una decoración muy sutil en el ojo esa decoración que si ustedes se fijan es una parte más blanca y el resto del cuerpo está hecha con un poco de vellón y un poco de una aguja fieltradora tiene los cachetes rosados como siempre está tejido en una lana mohair de color azul y además tiene una corona para darle el toque de la ballena príncipe así es que vamos a ver como tejerla vamos a iniciar nuestra ballena con un anillo mágico de 6 puntos estoy tejiendo con un ganchillo de la marca tulip de 2.5 milímetros y la lana es recomendada para un grosor de 2.5 a 3 milímetros vamos a picar entonces en el primer punto del anillo mágico y vamos a tejer como lo hacemos siempre 6 aumentos si tengo 6 puntos en mi anillo mágico entonces voy a hacer un aumento en cada uno por lo tanto voy a hacer 6 aumentos acabo de tejer los 6 aumentos y tengo una circunferencia con 12 puntos ustedes ya están más que acostumbrados a trabajar los amigurumis de esta forma así es que no deben haber tenido ningún problema vamos a iniciar la tercera vuelta haciendo un punto y marcándolo de inmediato para no perdernos nunca y este va a ser mi primer aumento tengo un punto allí, tejo otro allí mismo donde acabo de hacer el primero entonces este es mi primer aumento voy a tejer otro aumento es decir, dos puntos en el mismo punto voy a tejer un aumento nuevamente dos puntos en el mismo punto y tengo un total de 3 aumentos un aumento, dos aumentos y tres aumentos ahora voy a tejer 3 puntos sin aumentar y sin disminuir un punto dos puntos y tres puntos acabo de tejer entonces tres puntos sin aumentar y sin disminuir y ahora voy a tejer tres aumentos un aumento dos aumentos tres aumentos y voy a terminar con tres puntos sin aumentar y sin disminuir es decir, un punto en cada punto disponible una vez tejida esta ronda debemos tener un total de 18 puntos en la circunferencia voy a quitar el marcador de vueltas y voy a iniciar la próxima ronda en la que voy a tejer un punto y lo voy a marcar este punto que acabo de tejer va a ser parte del primer aumento de la ronda por lo tanto ahora debo terminarlo ahí está mi primer aumento y ahora voy a tejer un punto y vamos a hacer esto un total de tres veces aumento y punto aumento y punto nuevamente aumento y punto quiero que entiendan muy bien que repetí este proceso tres veces es decir, tejí un aumento y un punto una vez un aumento y un punto dos veces un aumento y un punto tres veces ahora voy a tejer uno dos y tres puntos y voy a repetir todo esto una vez más es decir, voy a repetir lo que hice acá hasta llegar a estos tres puntos finales lo voy a volver a repetir voy a tejer acá un aumento un punto un aumento un punto un aumento un punto y voy a finalizar con tres puntos acabo de llegar al final de la ronda entonces he terminado con tres puntos bajos porque repetí lo mismo que tejí hasta acá lo volví a repetir hasta llegar acá repasemos entonces hay un aumento un punto un aumento un punto un aumento un punto tres puntos bajos un aumento un punto un aumento un punto un aumento un punto y terminé con tres puntos bajos hay un total entonces de 24 puntos en la circunferencia ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero añadiendo voy a marcar el primer punto que acabo de tejer y fíjense que acabo de empezar nuevamente con un aumento al igual que todas las rondas anteriores entonces un aumento fíjense bien ahí está el aumento y ahora voy a tejer dos puntos bajos uno y dos vuelvo a repetir un aumento y dos puntos bajos y lo hago una vez más un aumento y dos puntos bajos ahora voy a tejer tres puntos bajos sin aumentar y sin disminuir nada igual como lo hicimos recién y vamos a volver a repetir exactamente lo mismo del mismo modo que lo hicimos recién un aumento y dos puntos bajos un aumento y dos puntos bajos y vamos a terminar acá con tres puntos bajos he llegado al final de la ronda y deben tener un total de 30 puntos vamos a quitar el marcador y vamos a tejer un aumento para iniciar esta ronda al igual como lo hemos hecho con las rondas anteriores un aumento un aumento un punto dos puntos y tres puntos entonces un aumento y tres puntos bajos luego voy a tejer nuevamente un aumento y tres puntos bajos uno dos tres repito por última vez un aumento y tres puntos bajos uno dos y tres y voy a finalizar con tres puntos bajos más uno dos y tres y que vamos a hacer vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos tejido hasta acá les comento entonces esto es exactamente lo que hemos hecho hasta este punto vuelvo a repetir entonces aumento tres puntos bajos aumento tres puntos bajos aumento tres puntos bajos y finalizan con tres puntos bajos es nada más que repetir lo mismo que hemos tejido hasta acá volver a repetirlo hasta llegar al marcador acabo de llegar al final de esta ronda y tengo 36 puntos en toda mi circunferencia voy a quitar mi marcador y voy a tejer algo que va a ser un poquito largo pero le va a dar altura a la ballena vamos a tejer 13 rondas de 36 puntos vamos a tejer entonces 13 rondas de 36 puntos voy a marcar acá mi primera ronda y voy a tejer sin aumentar y sin disminuir nada durante toda la circunferencia lo voy a hacer 13 veces vuelvo a repetir entonces vamos a tejer 13 rondas de 36 puntos sin aumentar ni disminuir nada en cada una de las rondas acabo de tejer mis 13 rondas de 36 puntos cada una y quiero que se fijen bien en como la pieza que teníamos ha crecido desde acá hasta acá entonces lo que llevamos en este momento es todo esto de nuestra ballenita tenemos la cabeza ya prácticamente lista y nada más nos falta a disminuir de tal modo que la ballena o el cachalote pueda tomar forma aplastada es decir pueda formar la espalda de nuestra ballenita vamos entonces a quitar el marcador una vez que hemos tejido las 13 rondas de 36 puntos y vamos a tejer lo siguiente vamos a hacer una secuencia de disminuciones que va a ser del siguiente modo una disminución invisible o una disminución tradicional la voy a marcar y voy a tejer 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos voy a volver a tejer una disminución y 3 puntos bajos y 3 puntos bajos 2 y 3 voy a tejer otra disminución disminución invisible es la que yo hago ustedes pueden hacer cualquier tipo de disminución ahí está esa disminución y ahora 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos eso es todo lo que vamos a disminuir en esta ronda y vamos a terminar tejiendo hasta llegar al marcador un punto en cada punto disponible sin aumentar ni disminuir nada vamos tejiendo entonces un puntito en cada puntito disponible hasta llegar al marcador he llegado al marcador de vueltas lo voy a quitar y voy a tejer una ronda sin aumentar ni disminuir nada es decir la ronda que viene ahora la voy a tejer tal cual como se me presenta tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo disponible vamos tejiendo entonces y tenemos que tejer un total de 33 puntos alrededor de toda la circunferencia he llegado al final de esta ronda ya he tejido todos los puntitos que correspondía a tejer sin aumentar ni disminuir nada tengo 33 puntos en total en todo mi trabajo y voy a hacer otra ronda de disminuciones del mismo modo en que hicimos la ronda anterior en la que disminuimos vamos a tejer una disminución y la vamos a marcar es el primer punto de esta ronda y ahora vamos a tejer un punto bajo dos puntos bajos y otra disminución vamos a tejer nuevamente dos puntos bajos uno dos y nos queda la última disminución ahí está más dos puntos bajos uno y dos y vamos a tejer ahora puntos bajos hasta darnos la vuelta alrededor de toda la circunferencia sin aumentar y sin disminuir nada a este punto ya ni siquiera es necesario que cuentes cuantos puntos llevas perdón porque vamos a tejer simplemente hasta darnos toda la vuelta recordemos sin aumentar y sin disminuir nada he llegado al final de la ronda y tengo un total de 30 puntos cuenten que tenga sus 30 puntos para que no se vayan a equivocar en lo que viene a continuación vamos a hacer otra ronda con disminuciones pero vamos a iniciar vamos a iniciar el trabajo sin disminuir nada solo vamos a tejer 12 puntos un punto dos puntos tres cuatro cinco puntos vayan tejiendo conmigo seis siete puntos ocho nueve diez once y doce puntos entonces acabo de tejer doce puntos desde el inicio hasta acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tengo doce puntos exactos ustedes tienen que estar igual que yo para que no se vayan a equivocar una vez que tejimos estos doce puntos vamos a hacer una disminución ahí está la disminución y ahora vamos a tejer un punto dos puntos tres puntos y cuatro puntos vamos a tejer nuevamente una disminución y vamos a volver a tejer cuatro puntos ahí está la disminución y voy a tejer cuatro puntos de nuevo uno dos tres y cuatro y vamos a volver a hacer otra disminución ahí está y vamos a terminar con los últimos puntos que nos quedan uno dos tres y cuatro puntos y hemos terminado esta ronda vamos a tejer ahora la ronda que sigue otra ronda sin aumentar y sin disminuir nada es decir vamos a tejer los puntos tal cual como se presentan no vamos a disminuir no vamos a aumentar solamente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo disponible o sea que vamos a hacer una ronda tal cual vamos tejiendo entonces alrededor de toda la circunferencia he tejido la ronda tal cual sin aumentar y sin disminuir nada voy a quitar el marcador y voy a hacer otra ronda con disminuciones esta vez inicio con una disminución invisible en mi caso ustedes pueden hacer la disminución tradicional ahí está la marco marcada mi primera disminución y ahora voy a tejer un punto bajo y eso sería todo nuevamente repito disminución y punto bajo otra vez y última una disminución y un punto bajo una vez que tengan tejido su disminución recordemos nuevamente disminución punto bajo disminución punto bajo disminución punto bajo vamos a tejer sin aumentar y sin disminuir nada hasta llegar al final se me acaba de soltar acá el tejido vamos tejiendo entonces hasta llegar al final sin aumentar y sin disminuir nada he llegado al final de esta ronda quito el marcador y vamos a tejer esta ronda completamente juntos porque tiene unas disminuciones un tanto distintas en realidad son las mismas disminuciones pero para que no se vayan a confundir lo vamos a hacer juntos además quiero mostrarles que ya le introduje a mi ballena un poco de relleno sintético la verdad es que yo nunca les muestro en cámara como introduzco el relleno sintético porque creo que no tiene mucho beneficio mostrarlo no es nada más que introducir el albodón sintético dentro del amigurumi entonces ustedes igual introduzcan en este punto ya su relleno sintético porque a medida que vamos disminuyendo la ballena a medida que vamos disminuyendo va a ser más difícil introducirlo vamos a iniciar entonces esta ronda de la siguiente forma vamos a comenzar vamos a enfocar primero vamos a comenzar con una disminución como la mayoría de las rondas de disminución las iniciamos con una disminución y la voy a marcar de inmediato ustedes ya saben porque porque si nos perdemos luego no vamos a saber dónde continuar disminución punto bajo otra vez disminución vayan trabajando conmigo y punto bajo vamos a hacerlo dos veces más disminución ahí está y punto bajo y nos queda una vez más disminución ahí está y punto bajo ahora ahora vamos a tejer nueve puntos sin aumentar ni disminuir nada uno dos puntos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y nueve y nueve y vamos a finalizar con una disminución perdón vamos a finalizar con una disminución ahí está y un punto bajo y hemos terminado esta ronda cada vez va más pequeño este agujero así es que vuelvan a introducir relleno sintético a este punto deben tener un total de diecinueve puntos en toda esta circunferencia vamos a continuar con la ronda que viene ahora fíjense acabamos de terminar acá con una disminución y un punto bajo voy a retirar mi marcador y voy a tejer otra ronda de disminución esta vez voy a tejer una disminución para iniciar voy a marcar ese punto como siempre creo que ya ni siquiera es necesario que se los diga porque ya saben que cada punto que hacemos al inicio lo marcamos entonces disminución luego otra disminución llevamos dos disminuciones seguidas fíjense disminución disminución otra vez disminución llevo tres disminuciones y mi cuarta disminución entonces fíjense que he hecho una disminución dos tres y cuatro disminuciones seguida ahora voy a tejer nueve puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puntos y voy a finalizar con una disminución justo en los dos puntitos que me quedan sin trabajar aquí entonces hago mi disminución última de la ronda una vez finalizada esta ronda en la que tejimos cuatro disminuciones seguida luego nueve puntos y finalizamos con una disminución vamos a tejer la ronda que viene ahora sin aumentar y sin disminuir nada es decir vamos a tejer puntos a lo largo de toda la ronda sin preocuparnos de aumentar sin preocuparnos de disminuir solamente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto disponible vamos tejiendo esta ronda tal cual acabo de finalizar la ronda tejiendo tal cual los puntitos y voy a continuar ahora con otra ronda de disminución y ya la última voy a tejer entonces voy a tejer una disminución voy a tejer otra disminución no voy a marcar los puntos porque siento que el marcador a esta altura solamente sirve para entorpecer el trabajo he tejido tres puntos un dos y tres puntos de disminución es decir una disminución dos disminución tres disminuciones ahora voy a tejer seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis y voy a finalizar con una disminución es importante que una vez terminada esta ronda puedan agregar un poco de relleno sintético porque ya va a ser bastante difícil agregarlo y yo no lo he agregado así es que vamos a tener que introducir relleno sintético con la ayuda de un lápiz hemos terminado esta ronda y tenemos un total de diez puntos lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo vamos a porque hay mucha gente que se confunde cuando digo que hay que tejer veinte puntos si tenemos diez en esta ronda y luego comienzan a comentar cosas muy feas de que no sé tejer de que me equivoqué y un montón de cosas pero no es que me equivoque sino que tenemos diez puntos en el trabajo hasta este punto y vamos a tejer una ronda de diez y luego otra ronda de diez lo cual equivale a veinte puntos entonces es lo mismo que tejer dos rondas de diez puntos pero es más sencillo tejer de corrido o de una sola vez veinte puntos entonces vamos a tejer veinte puntos sin aumentar y sin disminuir nada acabo de tejer las las de los veinte puntos sin aumentar sin disminuir espero que estén igual que yo y no se hayan equivocado y ahora vamos a tejer nueve puntos más vamos a tejer entonces nueve puntos más luego de haber tejido los veintes uno dos tres llevo ocho y nueve puntos acabo de tejer entonces mis nueve puntos que voy a hacer ahora voy a tomar la cola de la ballena y la voy a aplastar voy fíjense bien en esta parte este es el punto que trabajé este es el punto que está sin trabajar una vez que hayan tejido los nueve puntos van a ubicar el próximo punto sin trabajar y esta parte es muy importante porque va a servir para darle forma a la cola de la ballena introducen el ganchillo por ese punto sin trabajar y buscan el punto de enfrente el y ahí van a tejer un punto bajo luego van a tomar el próximo punto y van a enfrentarlo con el del otro lado y van a tejer dos puntos bajos fíjense bien acá llevo otro punto bajo tres cuatro puntos bajos enfrentando la parte de enfrente con la parte de atrás de la cola y finalizo con cinco puntos bajos enfrentando los dos últimos puntos y tengo un total de cinco puntos bajos en la cola acabo de cerrar la cola de mi ballena ya tomado la forma que queríamos fíjense bien tenemos el cuerpo de la ballena completamente listo y ahora vamos a comenzar a hacer la cola sin cortar el hilo vamos a hacer la primera aleta de la ballena es decir voy a hacer la aleta del lado de acá cómo la voy a hacer muy sencillo voy a lanzar tres cadenas al aire uno dos tres y voy a volver sobre ellas con un punto bajo por la segunda cadena que hice dos puntos bajos y luego me voy a lanzar directo a la cola a donde terminamos de cerrarla recién es decir me voy a lanzar acá llevo dos puntos bajos con este serían tres puntos bajos y cuatro puntos bajos fíjense que le sobren tres puntitos hacia acá uno dos y tres hemos tejido un total de cuatro puntos bajos hasta llegar acá hago una cadena volteo mi trabajo e inicio con una disminución disminución punto bajo en el próximo punto y un aumento en el punto final uno y dos puntos en el mismo punto hago una cadena volteo mi trabajo y voy a tejer nuevamente un aumento en ese primer punto luego voy a tejer un punto bajo y voy a trabajar una disminución en los últimos dos puntos que quedan este y este de acá disminución nos queda la última ronda para la aleta una cadena al aire volteo y ya lo saben inicio con una disminución ahí está un punto bajo y finalizo atención lo último que voy a tejer es un punto medio alto en el próximo punto ahí está punto medio alto y finalizo en ese mismo hoyito con un punto alto es una especie de aumento compuesto por un punto medio alto y finalmente un punto alto y eso sería todo tejo una cadena para cortar el hilo lo corto y tenemos la aleta la aleta derecha completamente lista para tejer la aleta izquierda vamos a iniciar con un nudo corredizo en nuestro ganchillo es un nudo tradicional del nudo corredizo de toda la vida el que yo tengo acá vamos a tomar nuestra ballenita y vamos a introducir con el nudo corredizo fíjense bien vamos a introducirlo quiero que esto enfoque bien ahí cierto fíjense bien donde estamos vamos a introducirla en el punto del extremo es decir fíjense bien ahí queda uno dos puntos libres y en el puntito del extremo vamos a introducir nuestro crochet hacemos un punto enano sobre el nudo corredizo que teníamos al inicio y vamos a tejer una dos y tres cadenas y desde la segunda cadena desde el ganchillo al igual que recién nos devolvemos con un punto bajo dos puntos bajos tenemos que alcanzar un total de cuatro por lo tanto nos vamos a lanzar a la cola de la ballena en el punto del extremo ahí si ahí tejo un punto bajo intentando esconder de inmediato este hilo de acá y tejo un último punto bajo sobre la aleta de la ballena fíjense que va a quedar un punto sin trabajar y es muy normal en esta ballena también tenemos ese punto sin trabajar ese punto sin trabajar sirve para darle el espacio a las aletas vamos a retomar entonces y es igual que la aleta anterior hago un punto una cadena perdón al aire volteo y trabajo una disminución próxima vez un próximo punto perdón un punto bajo tradicional y en el punto del extremo un aumento ahí está cadena al aire volteo el trabajo un aumento un fíjense que los aumentos van dándole largo a la aleta hacia el lado un aumento un punto abajo y una disminución y la disminución hace que la aleta se vaya escondiendo y lanzando también hacia los extremos cadena al aire vuelta al trabajo disminución punto bajo tradicional y al final en el mismo punto trabajo punto medio alto y finalizo con un punto alto en ese mismo puntito es un aumento de medio punto alto y punto alto cadena y estoy listo corto el hilo corto la lana en este caso perdón tiro de ella y estamos absolutamente listos con el cuerpo de la ballena esto solamente lo vamos a esconder dentro de las aletas y dentro del cuerpo de la ballena respectivamente vamos a ver ahora cómo ubicar los ojos y cómo hacer esa especie de detalle blanco alrededor de él para los ojos es muy sencillo se utiliza el ojo sin la parte de atrás de seguridad porque si lo ubicamos antes de cerrar la ballena nos podría ocurrir que los ojos no quedan bien ubicados por lo tanto yo recomiendo ubicarlos una vez que tenemos la ballena ya completamente lista ubique ese ojo le ponen una punta de silicona en le ponen una punta de silicona acá y luego introducen el ojo yo no le voy a poner punta de silicona ahora porque es solo para que vean pero fíjense que la ballena es así ahí va un ojo luego van al otro lado y ubican el ojo más o menos a la misma altura ahí está ven entonces tenemos la ballena ya prácticamente igual que esta para que vean que no les miento ahí está y el detalle blanco es muy especial y creo que a lo mejor se están preguntando cómo lo hago una vez que el ojo está bien ubicado vamos a tomar un trozo de vellón es importante que sea vellón natural es decir vellón 100% lana y no vellón mezcla de acrílico porque si no no les va a resultar el efecto yo recomiendo utilizar siempre fibras naturales en realidad en cualquier trabajo que estemos haciendo vamos a sacar un trozo de este vellón prácticamente una esencia de vellón una fibra muy pequeña como la que yo tengo acá vamos a tomar la ballena pero es muy importante también que conozcan estas agujas estas trabajar el fieltro o el vellón fíjense bien en su punta la punta de la aguja la hace ser bastante especial quiero que se enfoque pero no se va a enfocar denme un segundo chiquillos por favor ya esto es lo más que puedo mostrarles las agujas tienen unos micro puntitas unos micro cuchillitos en las puntas que hace que el fieltro se vaya adhiriendo sobre lana vamos a ubicarlo alrededor del ojo y vamos a empezar a picar una y otra vez para lograr que esto se vaya adhiriendo alrededor del ojo se fijan que esto es como mucho comparado con la otra ballena entonces vamos a cortar un poco da lo mismo donde lo corten como lo corten esto es demasiado versátil así es que voy a cortar por acá y donde quedó mi aguja acá está y vamos a seguir picando una y otra vez cuidado con clavarse por el otro lado y vamos a picar un montón de veces hasta que veamos que el vellón se ha adherido por completo pueden ir jugando con la difuminación del vellón sobre el ojo de la ballena como lo estoy haciendo yo y lo hunden lo raspan y lo hunden alrededor del ojo para que quede esa especie de mancha blanca esto es solamente paciencia y rigurosidad en el trabajo no hay nada más que picar una y otra vez donde queremos que el vellón se adhiera tengan mucho cuidado con que se les que ve su aguja y con que se claven por el otro lado del trabajo yo me de la ballenita con el ojo blanco estas agujas por si les surge la duda las pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de lanas en mi caso la compré en la tienda de revés derecho ven viene este mango y además viene la aguja esta aguja son intercambiables les muestro por si no saben es una pieza de madera sobre la cual se posiciona esta aguja la pongo porque incluso trae una ranura y luego esta pieza va introducida a presión lo cual es muy útil porque sirve para picar así es que vamos haciendo entonces el ojito de la ballena y vamos a ver cómo tejer sus aletas para tejer las aletas vamos a comenzar con 5 cadenas como las que tengo acá en lana moair del mismo color del que estamos con un punto enano y vamos a tejer puntos enanos hasta llegar al final de las cadenas deben tener un total de cuatro puntos enanos llevo tres y ahí está cuatro cadena al aire volteo mi trabajo y voy a tejer por los back loops es decir voy a tejer por la barrita de enfrente puntos enanos nuevamente un punto enano dos puntos enanos y tres puntos enanos eso es todo cadena volteo y por los back loops nuevamente tejo punto enano punto enano y finalizo con otro punto enano y tenemos la aleta completamente lista es una de las partes más sencillas de todo el cuerpo y rápidas de hacer cortamos la lana dejando una hebra lo suficientemente larga para poder coser al cuerpo tiro de mi aletita y la tengo ahí ahora que vamos a hacer simplemente coser la aleta al cuerpo justo bajo el ojo o donde en realidad nosotros queramos podemos jugar con la altura de la aleta para buscar una expresión distinta recuerden que las piezas de los amigurumis siempre dependiendo de donde la ubiquemos el amigurumi va a conseguir una expresión completamente distinta yo lo ubique más atrás la pueden ubicar incluso más adelante abajo pueden ubicarla muy atrás por acá por acá por acá pero ustedes pueden jugar donde quieran para poder ubicar su aleta van a ser dos aletas del mismo tipo para poder coser las y ubicar las obviamente una a cada lado vamos a ver ahora cómo tejer esta corona para hacer la corona vamos a utilizar un ganchillo en mi caso de 2.25 milímetros de la marca clover y estoy utilizando algodón recomendado para ganchillo de 3 milímetros vamos a iniciar entonces con 12 cadenas como las que yo tengo acá y vamos a unirlas desde acá hasta la primera que hicimos vamos a unir entonces estas cadenas con un punto enano ahí está vamos a tejer una cadena y vamos a tejer un punto en cada cadena disponible un punto bajo entonces en cada cadena disponible una dos tres y vamos a ir buscando cada una de las cadenas hasta darnos la vuelta por completo tiene que caber un total de 12 puntos bajos porque tenemos un total de 12 cadenas ya he tejido 12 puntos bajos sobre cada cadena disponible y voy a buscar el primer punto que tejimos que este que está acá y sobre él vamos a hacer un punto enano ahí está acabo de tejer un punto enano sobre ese primer punto ahora vamos a tejer entonces 1 2 y 3 cadenas y nos vamos a devolver desde la segunda tejiendo tejiendo entonces desde la segunda cadena un punto enano y luego un punto bajo ahí está me voy a saltar un espacio y sobre el siguiente voy a tejer un punto enano tenemos la primera punta de la corona tejida 1 2 y 3 cadenas y en la segunda desde el ganchillo tejo mi primer punto enano luego en la próxima tejo un punto bajo que hago me salto el siguiente punto y en el próximo tejo un punto enano fíjense bien me salto este que es el punto que viene y en el siguiente tejo un punto enano y ya tengo las dos puntas de mi corona tejo uno tejo dos tejo tres cadenas en la segunda desde el ganchillo tejo un punto enano en 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 salto un espacio y en el siguiente tejo un punto en en vamos a continuar uno dos tres en la segunda cadena desde el ganchillo tejo un punto en 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 la siguiente un punto bajo salto un espacio y tejo un punto en en quedan dos espacios para completar uno dos y tres cadenas en la siguiente cadena desde el ganchillo tejo un punto en 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 la próxima tejo un punto bajo salto un espacio y tejo un punto en 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 y nos queda un espacio fíjense solamente para el último o la última puntita de la corona tejo uno tejo dos tejo tres cadenas segunda cadena desde el ganchillo introduzco mi ganchillo tejo un punto en 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 siguiente cadena tejo un punto bajo salto este espacio y directamente en el primer punto que hicimos en la corona tejo un punto en 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 y estaríamos con la corona totalmente lista nada más voy a cortar el hilo dejando una hebra que me permita coser mi corona donde yo quiera y acá hay un punto muy importante esta corona no se usa por el derecho sino que se usa por el revés es decir lado y vuelta como lo acabo de hacer y ya tenemos la corona completamente lista una vez que tengamos todas las partes listas vamos a coser la corona sobre la cabeza de la ballena vamos a preocuparnos de esconder todos los restos de hilos dentro de nuestro amigurumi y ya nada más nos faltará ubicar un poco de rubor a las mejillas ustedes ya saben ubicar el rubor a las mejillas de los amigurumis porque en la mayoría de los amigurumis que tejemos siempre estamos aplicando colorete a los cachetes así es que ese sería el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y que tengan su ballena completamente